Música Conocí a Carlos el 29 de julio del 2014, tenía 33 años y le acababan de diagnosticar una esclerosis lateral amiotrófica hacia un mes. Las semanas posteriores a este terrible diagnóstico son muy traumáticas emocionalmente, tanto para los pacientes como para sus familias. El símil del cubo de agua helada se queda muy corto con la realidad. Lo que escribe Carlos va más allá de lo que alguien pudiera pensar como un diario de desgracias. Son escritos sobre la vida, son enseñanzas de cómo vivirla. Y esto no solo lo digo yo, lo escriben continuamente los lectores de su blog. Conociendo a su familia te das cuenta de que la personalidad y la fuerza interior de Carlos no han surgido de la nada. Su familia muestra y es ejemplo de cómo contribuir entre todos a la derrota de la ELA. Cuando Carlos nos comunicó vía correo electrónico que padecía la ELA y que muchos tuvimos que mirar en el diccionario que era esto de la ELA, no sabíamos ni siquiera, ya lo sabemos, desgraciadamente ya sabemos lo que es, pues nos puso la piel de gallina. No porque nos comunicara, digamos, tal noticia, sino porque nos lo comunicaba con un aplomo, con una serenidad que parecía que él era el que nos tenía que dar ánimos a nosotros y no nosotros a él. Entonces le propusimos una apuesta que era arriesgada. Y era, Carlos, ¿por qué no inicias un blog a través del cual cuentes tus experiencias, tus éxitos y también tus fracasos? ¿Cómo es tu vida convivir con la ELA? Pues, Carlos, lo has conseguido. Aquí está el libro. Y es para estar muy orgulloso de ello, ¿no? Más allá, te lo aseguro, a mi juicio, de la función, sin duda, que este libro va a desarrollar en lo que tiene que ver con el mundo de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, es tan difícil de pronunciar, porque va a ayudar a que la gente lo conozca, porque va a ayudar a la gente que conviva con algún enfermo, te permite hacerte preguntas y poder contestarlas sobre aspectos que están en la vida de todos y cada uno de nosotros y que normalmente no nos planteamos. Sí he de recalcar que esto es una compilación de artículos semanales y como tal tiene la frescura que le falta a un texto que se ha pensado desde el primer momento para ser libro. Con ello me refiero a que tiene que ser leído como un proceso personal y también como un ejercicio periodístico. Esto es un proyecto de autoría totalmente personal y libre, de ahí que siempre que me ha salido de dentro he dado mi opinión de las cosas que se pueden mejorar en nuestra sociedad. Que este libro se presente hoy aquí es la muestra evidente de que ese cóctel compuesto de empujones cada siete días ha gustado a mucha gente y noto que cada vez se suman más personas. Que mis palabras virtuales se conviertan en tinta sobre papel es una garantía más de que ese grito ruge cada vez con más fuerza y que ahora su eco permanecerá más firmemente en el tiempo. Gracias por la atención y hasta siempre. Gracias.